Se apropió de la alfombra roja, una que a las 11 en punto recibió al presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública. Y fue lo que quiso plasmar en su discurso que comenzó tras el vamos del presidente del Senado. El mandatario comenzó reconociendo haber leído los discursos de sus antecesores y en un tono conciliador, en varias ocasiones, llamó a la unidad de todos. Es cuando nos unimos, respetando nuestras diferencias, cuando mejor nos va como país. Para darle estabilidad al camino de los grandes cambios, debemos hacerlo con la participación de todo nuestro pueblo. Estilo convocante donde hubo incluso un reconocimiento a la labor del gobierno de Sebastián Piñera en el manejo de la pandemia. Y si en algún momento fuimos injustos en las críticas, quiero reconocer que lo hicimos de buena fe. Pero de buena fe también presentaron 14 acusaciones constitucionales. Varios pasajes de los 138 minutos que duró su alocución, el jefe de Estado, que llevó en un Ford Galaxy conducido por una mujer, recalcó el carácter feminista de su gobierno. Recordando el movimiento feminista que tanto ha cambiado nuestro país, democracia en el país y en la casa. Debut de Gabriel Boric, donde su coalición estaba atenta a lo que le habían solicitado, retomar la agenda. Y lo hizo de la mano de un proyecto emblemático. Impulsaremos con mucha decisión y convicción el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas. No fue el único gesto que tuvo a su coalición. Los anuncios en materia de derechos humanos fueron ampliamente aplaudidos por el oficialismo. Vamos a seguir buscando incansablemente a los desaparecidos. A través de un plan nacional de búsqueda. Durante los próximos meses conformaremos una mesa de reparación integral. En la que participará en calidad de coordinadora nuestra senadora Fabiola Campillay. Reconocimiento que se materializó con este abrazo entre el presidente y la senadora al terminar su alocución. Una que tuvo una polémica. Mientras el jefe de Estado aludía a la corrupción, en las pantallas apareció esta imagen. Molesto, el senador Iván Moreira presentó sus descargos ante la propia jefa de prensa del presidente en el salón de honor. Jamás durante estos 30 años había habido una persecución política en estos términos de dañar mi imagen. Más de dos horas de discurso donde algunos sucumbieron a los pestañeos. Primera cuenta del mandatario que definió su gobierno como el de niños y niñas. Y en el que hubo un homenaje a la fallecida periodista Francisca Sandoval. Recordó mucho al presidente Piñera. El presidente Piñera siempre estaba en Wall Street, arreglaba todo con números. Y aquí vimos a un presidente que estaba frente al estrecho de Bagallanes y no veía el futuro. A ver, creo que es un muy buen discurso, ambicioso, motivador. Pero la pregunta es cómo lo vamos a hacer. ...republicano, promoviendo el diálogo democrático en un marco de respeto a las ciudades de todas y todos. Concluyó así la primera cuenta del presidente Boric, pero no la jornada. Por la tarde retomó sus funciones en Palacio para afinar los detalles de la cadena nacional.